Hola que tal chavales, bienvenidos a InfoES, hoy vamos a explicar como grabar las pantallas de vuestros dispositivos la pantalla de vuestro iPad o vuestro iPhone sin tener jailbreak y la pantalla de vuestro dispositivo Android sin tener root Bueno chavos, vamos a empezar lo primero con el iPad, o sea con el iPhone iPhone o iPad, es para iOS, da igual cualquiera de los dispositivos lo primero que tenemos que hacer es ir a los ajustes, en ajustes tenemos que ir a general, en general tenemos que bajar hacia donde pone accesibilidad vale, lo tengo aquí, accesibilidad, y aquí donde pone assistive touch, lo veis aquí, que pone no, hay que darle así para que salga este puntito que lo veis aquí, entonces ya os dejará grabar con la aplicación que vamos a ir vamos a darle a home otra vez, y la aplicación es esta, se llama Show, Show TV es para grabarse gaming, gente que hace videogaming, se desgrava partidas de juegos y también puede hacer streaming y también puede grabar, es muy sencilla la aplicación, la descargáis y ahora os vamos a explicar un poquito lo que tiene la aplicación, la tengo aquí instalada, salen dos una que es la que grabará, que es la de Show, y la de Show TV es la que puedes emitir streaming vamos a darle a Show, una vez que tengamos la aplicación instalada, vemos que tiene dos partes la parte de live, que está arriba, y la parte de record screen aquí en la screen tenemos como una información, la website, facebook, twitter y las cosas que tiene y luego el record screen, donde tenemos una serie de formatos, donde pone título ahí podemos poner el título que queramos, el formato si mp3 o queremos el formato move luego la orientación, si queremos que sea la parte de arriba, que el botón esté a la izquierda que sea la parte de abajo, yo tengo la parte de arriba para siempre tenerlo en la misma forma la resolución en 1080p, en HD, 640, tiene varias resoluciones y luego el virate, para 1080p siempre os recomiendo o 10 o 16, una de estas dos vale, una vez estar ahí, damos a Start y ya empezaríamos a grabar la pantalla ahora mismo estamos grabando la pantalla perfectamente del iPad si yo muevo cualquier cosa aquí, se está grabando directamente la pantalla cualquier cosa que yo haga, estoy grabando directamente la pantalla así de sencillo y así de fácil se graba directamente la pantalla y funciona perfectamente una vez ahí, se grabarán los vídeos y se quedarán voy a darle a Stop y a cortar la pantalla y la pantalla se queda en esta parte de aquí arriba, donde ves los vídeos le damos a los vídeos, vemos que vemos ahí como dos informaciones vemos como dos fechas, como no hemos puesto el título vemos dos fechas, ahí están los vídeos grabados y así de sencillo se irá a grabar la pantalla de nuestro iPad ahora vamos con Android bueno chavales, ya estamos aquí en Android, ahora vamos a explicaros cómo se hace en Android, vamos a la Play Store y se llama esta aplicación, AZ Screener Recorder y vemos que pone no root, porque lo interesante es grabar sin root y como en el caso del iPad, es grabar sin jailbreak bueno, ya instalamos perfectamente la aplicación y vamos a buscarla, la tenemos aquí le damos a... como vemos es muy sencilla, tiene cuatro puntos uno grabar, uno ajustes la galería y salir vámonos un momento a ajustes en ajustes veremos varias cosas, como por ejemplo la resolución vemos que tenemos varias resoluciones el virate, el virate si vamos a grabar en Full HD entre 10 y 15 Mbps la opción de mostrar toque yo siempre la tengo puesta por defecto para que se vea el toque como estoy moviendo la pantalla para que veáis el punto, veis que yo estoy moviendo el cursor y veis el punto para que veáis como yo me muevo por las diferentes aplicaciones la verdad es que está bastante sencilla, bastante cómoda la aplicación tanto esta como la de IOS y los dos, una sin jailbreak y otra sin root dejad en los comentarios si os ha parecido bien las aplicaciones y si queréis que os enseñe a grabar la pantalla en el terminal Windows Phone ya sabéis chavales, si os ha gustado el vídeo denle un me gusta se pueden suscribir al canal síganos en Facebook, síganos en Twitter hasta luego